Hola, ¿qué tal? Soy Jair Valencia, una de las voces oficiales de The Radistom Online. Y a continuación, les presento algo de mi trabajo. Para definir los rizos, crema de peinar escala, escala expert, escala expert. Para el planchado, preplanchado TLB, suaviza las telas y ayuda con el planchado. Para tu casa, remodelar tu hogar, Electro Japonesa, Calle 8, 2424. Aromas, fragancias, Aromasense, Vanilla Sensation. Palillos el sol, finos, suaves, delicados e irresistentes. Loratadina de 10 gramos de la barca Heifar. Voz narrativa, érase una vez una joven bella, bella princesa llamada Blancanieves, que vivía en un reino muy lejano con su padre y su madrastra. Voz de DJ, llegamos a las 2 de la tarde, 24 minutos, conectando desde la única estación capaz de hacerlo. Esta es Radistom Online. La número 1, música de alto nivel. Música de alto nivel. Soy Jair Valencia y estas son unas vuestras de mi trabajo. De mi trabajo.